Tú eres la luz que vio en la ciñera Los labios, mis ojos, tú le ves Y mi corazón, adorarte, locura De la alegría eres tú Vine a adorarte, vine a cantarme Vine a decir que eres mi nombre Todo que eres amén, todo que eres digno Eres a su rostro para mí Tú eres la luz que vio en la ciñera Hablo mis ojos, tú le ves Y mi corazón, adorarte, locura La alegría eres tú Vine a adorarte, vine a cantarme Vine a cantarme, vine a adorarte Vio Todo que eres amén, todo que eres digno Eres a su rostro para mí Vine a cantarme, vine a cantarme Vine a cantarme, vine a cantarme Vine a cantarme, vine a cantarme Vio Todo que eres amén, todo que eres digno Eres a su rostro para mí Pásame, manjo En mi maldad, con esta luz Pásame, manjo En mi maldad, con esta luz En mi maldad, con esta luz En mi maldad, con esta luz Lujo a su rostro para mí Vine a adorarte Vine a costarme Vine a desolirte Dime a desolirte Dime a desolirte Dime a desolirte Solo puedes ame Solo puedes ir Eres a su rostro para mí Quebrantado fuiste, oh Jesús Por mí te venía Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria al rey Gloria, gloria a ti, mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Ven, ven, ven Quebrantado fuiste, oh Jesús Por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir Resucitaste y hoy puedo vivir Y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria al rey Gloria, gloria a ti, mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Exaltaré Gloria, gloria en lo alto Gloria, gloria en lo alto Gloria al rey Gloria, gloria a ti, mi Cristo Tu nombre por siempre Exaltaré Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la belleza de tu Señor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se leca en bomba y te da, te adoro a ti. Te adoro a ti y a venta a ti, delante de ti te adoraré. Te adoro a ti, mi corazón te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y condenbar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu Señor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti y al estar aquí, delante de ti te adoraré. He mostrado a ti, mi corazón te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y condenbar tu santidad. Te adoro a ti, mi corazón te adoraré. Te adoro a ti y al estar aquí, delante de ti te adoraré. He mostrado a ti, mi corazón te adoro a Dios. Y siempre quiero estar para adorar y condenbar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te adoro a ti, Señor. Es uno que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo De mi dulce nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Un razón para amar Ese es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Siento Que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle el mundo entero Y lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Eso es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor Que el corazón me late Que el corazón me late Sin pagar Lo que me ha dicho Lo que me ha dicho Te amo de verdad Eso es mi amor Y más que amor Y más que amor Mi dulce paz Y más que amor Y más que amor Mi dulce paz Yo me cansaré De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Tengo un nuevo amor Amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Poder hallar Amor que debió Y aquel que vendió A mi vida Un razón para Que eso es mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amor que debió Amor Música Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Y eres tú la esperanza que amé de tener, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Mi buen Jesús Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Y eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te alabaré, te alabaré, te alabaré Mi buen Jesús Te amamos Dios Solamente yo quería, decirte por si no sabía, que estoy pensando en ti cada momento Siento aquellas vibración, idioma del corazón, que aprendieron a amarte del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un paso con diezimos sonidos, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe los dolores No me descansaré de no ser sin calor, tú vas a enseñar a sentir la pasión Déjame decirte que, que te quiero Tú naciste siendo bella, más bella que cualquier estrella Así eres tú, para mí, así eres tú Parecía fantasía, que alcanzarte no podría Y aprendimos a amarnos del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un paso con diezimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, que no se rompe los dolores No me descansaré de no ser sin calor, tú vas a enseñar a sentir la pasión Déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh Un paso con diezimos tú y yo, y nada en el mundo tiene más valor Así es este amor, así es este amor Así es este amor, que no se rompe los dolores No me descansaré de no ser sin calor, tú vas a enseñar a sentir la pasión Tú vas más allá de sentir la pasión, déjame decirte que, que te quiero Oh, 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 oh Y ya el mundo tiene más valor Así es, este amor y el océano No me cansaré de me vencírtelo Tú vas más allá de ser mi gran pasión Déjame decirte que, que te quiero Y vivo contigo Y muero contigo Déjame decirte que, que te quiero No me cansaré, que te quiero Te estoy pasando por el fuego Y para que te acerques a mí Te estoy pasando por el fuego Para sacar lo mejor de ti El proceso ha sido fuerte Pero no vas a morir Porque en medio del proceso Sacaré lo mejor de ti El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia De tu deseo de mi voz El proceso es que te afecta ¿A dónde está mi habitación? Si es especial por procesado Debe estar de tu odio Te estoy pasando por el fuego Para que te acerques a mí Para que te acerques a mí Y para que te acerques a mí En tu restauración, el proceso es que te anuncia En tu desierto del vino El proceso es que te afecta ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Te desparte, gloria El proceso es que te anuncia Que viene tu restauración El proceso es que te anuncia Que tu desierto del vino El proceso es que te afecta ¿A dónde está mi habitación? Si estás siendo procesado Te desparte, gloria Adiós de pacto Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios, hay pacto Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy aquí Dios, hay pacto Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios, hay pacto Confío en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia estoy Para mí En la intimidad Al adrivo de tu gloria Puedo estar Junto a ti Al adrivo de tu santidad Estoy maravillado Ante ti Y tu amor Nunca más seré igual Al adrivo de tu gloria Al adrivo de tu gloria Al adrivo de tu gloria Rescanso en tu palabra Con tu gracia estoy Amor 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 Tengo redención Corazán que descansa En tu altar Para mí La gracia y el perdón son los frutos de vivir en comunión y adoración Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios del pacos, que guardas tus promesas Descanso en tu parada, que guías y despido Dios del pacos, confío en tus promesas Descanso en tu parada, por tuyas ya estoy Descanso en tu parada, que guías y despido 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 Me hablas y cada día, siento que me muestras tu bondad Mirando al horizonte desde donde estoy Se pierdo entre las nubes mi imaginación Y una suave voz, que comienza a hablar de ti Las hojas van cayendo a mi alrededor Se queda en el pasado lo que me dolió Y hoy puedo entender, que me cuidas con amor Puedo sentirte siempre Puedo sentirte siempre En risa y en dolor Cuando me brinda el corazón al meditar Estás en tu parada, que guías y despido Estás en lo profundo de cada respirar Con las estrellas Me hablas y cada día Siento en tu parada, que guías y despido Siento que me muestras tu bondad Siento que me muestras tu bondad Y cada día tú me muestras tu bondad Lo que me muestras tu bondad Eres tú la esperanza que año le tened Oh Jesús Con quien ti me ha tardado Tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Eres tú la esperanza que anhela el tener, oh Jesús Con quien ti me ha tardado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la esperanza que anhela el tener, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhela el tener, oh Jesús Con quien ti me ha saltado, tu salvación me ha regalado Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré Te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Eres tú la esperanza que anhela el tener, oh Jesús Eres tú la esperanza que anhela el tener, oh Jesús Todo tiempo te alabaré, todo tiempo te alabaré, mi Señor Te alabaré, mi Señor Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi buen Jesús Te alabaré, mi amor Te alabaré, mi amor Te alabaré, mi amor Cuando pienso en tu amor Y en tu fidelidad, no puedo creer más, que pasar ni adorar Y cuando piense como he sido, y hasta donde me has traído, me asomino de ti Y no me quiero comprobar He probado y quiero más Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Con forma con justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Y cuando pienso en tu cruz, y en todo lo que has dado, tu sangre por ti Voy a llevar mi pecado, y cuando pienso en tu mano Hasta aquí ya hemos llegado, por tu sinceridad Y no me quiero comprobar Yo quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir Con forma con justicia y tu verdad, confunda tu justicia y tu verdad Con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Quiero enamorarme más de ti, quiero enamorarme más de ti, enséñame a amarte y a vivir En forma con justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar Con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies Mi pueblo escúchame lo que voy a decirte Solo serán minutos y tienes que irte No quiero digas nada, simplemente excusa Perdona si en un momento te interrumpa Hoy hace dos mil años voy crucificada Mi cuerpo escupido y ensamblenta Llevé todas tus compas sobre mi costa Paro adentro en la vida eterna como enredar Y hoy surgen preguntas ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me mires? ¿Por qué no me abrazas? Claro, un poco así haces el clave oponente Y dices que me amas Te has hecho mi puerta en tus razones Has cambiado mi memoria por tus sentimientos A veces por las noches vengo y te despieres Pero ya no te importa hablarme, tómame Te pasas todo el tiempo hablando cosas más Si la televisión, las mudas o la fama Has perdido la santidad que en ti brilla Sabes más de novenas que de mi pala Mi alegría es usarte, que amas es mi gloria Y en mi deducción queremos ser tu culpa Que con ese mundo cada vez que hay amas Pues el tiempo es la vuelta Se agota Recuerda cuando amor estabas en mis brazos Llorabas como un niño, hambre en tu despenso En cámara lenta tu y yo nos juntamos Las lágrimas caían bailando en el chaco Pero una temadina que brinda dos puentes Y en la tu corazón volando la tristeza Hoy esas que ya tienes y esas dos maletas Demasamente no importa que suceda No puedes negar, siempre estuve contigo Ojalá que si vuelves yo no me haya ido Entonces será demasiado tarde Y no podrás encontrarme Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti Tus mejillas se gastarán de llorar por mí Cuando recuerdes los momentos junto a ti ¡Suscríbete al canal! 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 el corazón los sacrificios me dio vida mi amor una vida bendecida Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.